Llegaron las pilanderas que van a apilar el arroz Llegaron las pilanderas que van a apilar el arroz Bonito se oye el piloto, bonito se oye el piloto Y arrimáchalo, arrimáchale, arrimáchale ¡Ay hay 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 Dial jeito jodido, variables alegres… agreements alegres, dramas reg Zahlen… reglines alegres… reglines alegres… Au the end… hey… ah, hey insiders ¡Viva! 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 ¡Viva!